Y seguimos hablando de la cooperación entre ambos países, Argentina-Brasil, Brasil-Argentina y un encuentro que ya se produjo relacionado con los medios de comunicación y lo que implica la comunicación política y los medios públicos. Quien está al frente de esa área es el ministro y secretario de Comunicación Social de Brasil. Estuvo aquí en la Argentina y puntualmente aquí en la televisión pública junto con la presidenta de RTA, Rosario Lufrano. Y esto es lo que señalaron. Sí, queremos tener este primer convenio, la de la EBC, que ahora es el presidente Lula, de la administración Lula, para que sea firmado con la televisión argentina, con los medios de comunicación argentina públicos. Bolsonaro había incluido la empresa y el rol de las empresas públicas a ser privatizadas y vendidas. El primer día del gobierno Lula se firmó un decreto retirando alguna de las empresas de esa lista de privatizaciones, entre ellas la EBC. Los líderes de la empresa del gobierno Bolsonaro y todos los actos de comunicación, todos eran militares. hizo, los obligó a tomar una decisión de destituir en la última semana toda la dirección. Y entonces formamos una dirección provisoria que representa, por ejemplo, a los empleados, a la sociedad civil. Y en los próximos días vamos a comunicar los nombres de aquellas personas que van a componer la empresa, que serán responsables de esta nueva fase de la comunicación en Brasil. Yo creo que esta visita es muy simbólica. Cuando viene el presidente a la Argentina, en el mes de febrero, el presidente Lula irá a Estados Unidos y en marzo irá a China. Y él hizo hincapié en que este viaje a la Argentina ocurriera antes del viaje a los Estados Unidos y del viaje a China. ¿Por qué? Porque esto también es una demostración del respeto y del reconocimiento de lo que significa para nosotros la alianza con la Argentina y especialmente el proyecto de construcción, un proyecto para toda América del Sur, América Latina, un proyecto de soberanía para toda nuestra región. Y queremos hacer un debate en la sociedad brasileña y yo creo que ese debate debe hacerse no solamente en nuestro país. Y demostrémosle a las personas que las fake news es un delito que debe ser combatido y denunciado porque las fake news matan, desinforman, destruyen reputaciones y no se deben tolerar por parte de aquellos que respetan la democracia y porque es parte de la solución.